Segadores, afuera, afuera, de tirso de molina. Segadores, afuera, afuera, dejen llegar a la espigaderuela. Quien espiga se tornara, y costara lo que costara, porque en sus manos gozara, los rosas que hacen su cara, por agosto primavera. Segadores, afuera, afuera, dejen llegar a la espigaderuela. Si en las manos que bendigo, fuera yo espiga de trigo, que me hiciera harina digo, y luego torta o bodigo, porque después me comiera. Segadores, afuera, afuera, dejen llegar a la espigaderuela. Si yo me viera en sus manos, perlas volviera a los granos, porque en anillos galanos, en sus dedos soberanos, eternamente anduviera. Segadores, afuera, afuera, dejen llegar a la espigaderuela.